Aquí en Puerto Rico Gana, además de ser un programa de juegos, nos hemos dedicado a tratar de poner el granito de arena donde podamos ayudar y una de esas cosas que estamos haciendo es tratar de cumplir sueños. Sueños que puede ser que sin esta ayudita que damos pudiera ser que la persona nunca lo logre hacer o logre cumplir ese sueño. Y al que le voy a presentar ahora, vino aquí por un sueño al Open Talent Show por los $10,000. Su sueño era ganar el Open Talent Show y que la gente lo conociera y supieran quién era. Con nosotros, señoras y señores, el ganador del primer Open Talent Show de los $10,000, José Tomito Gándara. Sí. Yo sé bien que no soy perfecto, que tengo mil defectos, pues humano soy. Sé que siempre seré el mismo y que las limitaciones las pongo yo. Pero no puedo darme por vencido si solo el futuro es mío. Debo luchar por él, debo luchar, debo seguir adelante, que al final del lugar me espera un mundo más que grande. Lucharé, debo luchar, debo seguir adelante, que al final de este camino a la cima llegaré. Lucharé, hasta alcanzar las estrellas y escoger a la más bella, pues lo voy a mí. Sé que llegaré a donde quiera llegar, si lo veo lo podré alcanzar, no me rendiré jamás. Pero no puedo darme por vencido, si solo el futuro es mío. Debo luchar por él. A un lugar donde me espera muchos sueños por lograr, donde hay camino por descubrir y cambiar. Debo luchar por mi futuro, es que debo yo luchar. Debo luchar, debo seguir adelante, que al final del lugar me espera un mundo más que grande. Debo luchar, debo seguir avanzando firme, que al final de este camino. Debo luchar, debo seguir avanzando firme, que al final de este camino, a la cima llegaré. Muchas gracias. Tomito. Tomito Gándara. Tomito. Saludos, Alex. ¿Cómo se siente luego de haber ganado el Open Talent Show? Estar aquí en tu primera presentación luego de haber ganado el Open Talent Show. Mira, me siento sumamente honrado por ustedes, por la gente allá afuera que me apoyó. Estoy cumpliendo mis sueños. Salgo a la calle, me saludan, me gritan, me tiran fotos. Y realmente agradezco nuevamente la oportunidad. Yo me siento súper contento y agradecido. Primero con Dios y luego con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Oye, Tomito, ¿qué vas a hacer, ya que te lo ganaste, ya son tuyos, qué vas a hacer con los 10 mil dólares? Pues mira, los 10 mil dólares, cuando entrar al programa, tuvo un propósito. Ese propósito fue poder cantar mis propias canciones, que ustedes las conocieran. Y voy a utilizar ese dinero para invertirlo en mis canciones y poder llevarlo a diferentes plataformas digitales. El aplauso para José Tomito Gándara. Claro que sí. Tomito, qué bueno. Muchas felicidades, hermano. Gracias. Y me pueden seguir, buscar en la página Tomito Gándara. Tomito Gándara en Instagram y Tomito Gándara en Facebook. Tomito Gándara. Ya eres todo un artista, estás pautoso, papito. Oh, papito. Te he aprendido. Gracias. El aplauso para Tomito. Muchas gracias. Estoy listo, nos vamos a la parte posterior. Que no se caiga, Yadie. Gracias a nuestra buena gente de New York University, División Técnica IBC. Ya tengo ahí las participantes. Tengo por ahí a Isabel al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alex. Isabel, Kitty, ¿cómo te encuentras? Me dice que estás de cumpleaños. 43. ¿Cuánto mañana? Felicidades, mi amor. Feliz cumpleaños. Ay, me estoy siendo vieja, pero para adelante. Bueno. Y entonces por ahí tengo a Iris. Iris, buenas noches. Buenas noches. Iris, ¿de dónde viene, mi amor? Soy de San Juan, del Club de Leones, Las Américas. Viene del Club de Leones, Las Américas, que está con nosotros, las chicas, los chicos. Ahí está, míralos ahí, en el público. Bienvenidos al Club de Leones. Óyeme, Iris, ustedes tienen una actividad este domingo. Correcto. Tenemos la segunda edición del torneo de dominos para ciegos. Comenzará a las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, el domingo 29 de agosto, en el centro comunal de reparto metropolitano. Para información, 787-529-7834. Y es un torneo de dominos para ciegos. Correcto. Va a jugar un ciego con un vidente. Excelente. ¿Y me puedes decir el teléfono nuevamente para personas que están interesadas? 787-529-7834. Muy bien. Pues las felicito a ustedes, las chicas y los chicos del Club de Leones. Gracias, gracias por estar con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias por invitarme. Eso. Bueno, chicas, yo tengo 200 dólares para una de ustedes. Gracias a nuestra buena gente. Mira, de Nuke University, tú que nos estás viendo, quisiera que prestara la mayor atención posible para esta noticia. Tú naciste para lograr grandes cosas, lo declaro. Grábate eso bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman, en Nuke University, división técnica IBC. Tú naciste para esto. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pares secas y mucho más. Matriculate en una universidad de altura y completa. Oriéntate ahora entrando a técnicos.nuc.edu. Bueno, chicas, van a tener el tiempo en pantalla con una sola mano. La más alto que haga la torre se lleva a los 200 dólares. Gracias a Nuke University, 45 segundos, tiempo. Ya, nos fuimos, nos fuimos, ya. Ahí va, señores y señores, vamos a ver. Quite una sola mano, quite una sola mano. Te estoy velando. Ay, ay, ay. Regañar, amigo, ahí está. Ahí va, regañar. Ahí va. Dale, Iris, rapidito, dale, Iris. Isabel o Iris, señores y señores. Siga avanzando el tiempo. Quedan 25 segundos. Dale, Iris, dale, Isabel, dale, Iris. Isabel. Viene apretando, viene. Apretando, están apretando las dos. Están apretando las dos. Ay, señores, señores. ¿Quién se lo lleva? Cuidado, cuidado que no se caiga. Quedan 15 segundos. ¿Quién se lleva a los 200? De Nuke University, división técnica IBC. Y ya se está acabando el tiempo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Vamos a ver quién se lleva a los 200. 12. 12. Empate. Empate. 100 y 100. Los dos son ganadoras. Muy bien. Muchas felicidades a Iris y a Isabel. Las dos son ganadoras. 100 y 100. Gracias a Nuke University. Y este segmento que viene ahora, a usted le va a gustar más todavía. Llegó el momento de conocer lo lindo que es Puerto Rico. Llegó el turistólogo. Y hoy vamos a aprender y saber del pueblo de Coamo. Y tenemos a nuestro alcalde, Tato. Tato, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Un placer. Tato, bienvenido a Puerto Rico Gana. Esta sección, Tato, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. La gente en Puerto Rico, la mayoría, no sabemos tantas cosas que hay lindas. Y nosotros a esta sección traímos al turistólogo. Y yo quiero que Puerto Rico conozca los pueblos, las cosas que tienen bonitas en los pueblos. Pues te felicito y felicito la producción porque Puerto Rico tiene tantas cosas lindas para ver, para visitar y disfrutar de las mismas que muchas veces no hay necesidad de viajar. En Puerto Rico se pueden hacer tantas y tantas cosas y hay una isla hermosa, bella. Pues mira, Tato, hoy vamos a descubrir a Coamo. Vas a descubrir el centro del universo. El centro, así le, así le... Uy, esa pauta está buena, Tato. Esa pauta está buena. Turistólogo. El más que sabe. Completamente de acuerdo con Tato. Tato y yo nos conocemos hace muchos años, tenemos amigos en común. Perfecto. Hemos turisteado juntos. Turistólogo, vamos a comer. Hemos turisteado en, especialmente, en uno de los sitios más importantes de nuestro pueblo que es donde se producen los mejores caballos del hipódromo. El hipódromo de los llanos. El hipódromo de los llanos de Coamo. Yo había ido unas subastas con un amigo mío y habíamos... Mira, estoy loco por empezar a conocer Coamo. Turistólogo, comenzamos. ¿Arrancamos? Arrancamos, vamos allá. Mira, Coamo tiene un nombre induantillano. Sí. Que quiere decir, es aquí un lugar extenso y llano. Así que si miramos la próxima representación ahí, vamos a ver que está emplazado en un llano, un valle rodeado de picos. O sea que fue bien estratégico para los españoles localizarse ahí por los constantes ataques que había en aquel entonces. Había que ser bien bravos para tú salir de San Germán o salir de San Juan y meterte ahí en un sitio virgen con los ataques de indígenas y los ataques de los piratas. O sea, Tato, que tiene mucho llano. O sea, acuérdate que el Santisabue era parte de Coamo. O sea, que ese llano viene desde la costa hasta que comenzamos y tocamos la cordillera central. Coamo tiene llano y la cordillera central es parte de nuestro pueblo también. O sea, que tenemos... Mira qué pintoresco, mira qué pintoresco. El Cerro Pelagato. El Cerro Pelagato. Ese es uno de ellos. Yo no sé cuál es el origen del nombre, ¿verdad? Yo tampoco, pero el Cerro Picó debe estar al lado del Pelagato del escritólogo. Pero mira, tiene también uno que se llama Petronila y tiene otro que se llama Santini. Son montes que llevan los nombres de los dueños de los que generan los terratenientes del pueblo en ese momento. ¿Qué tenemos ahí, Turistoro? Pues mira, tenemos que en el caso de Coamo fue uno de los primeros productores de café en Puerto Rico para el siglo XVIII. Dato dice que fue el primero. Estamos ahí ahorita. La historia dice que fuimos el primero. Acuérdate que todos esos pueblos de la montaña eran parte de Coamo. De Coamo se desprenden 17 pueblos. Ok. Pues en su origen, pues Coamo es de los pueblos donde primero se siembra café. Luego cuando se comienzan a desprender y a formarse los demás pueblos, pues entonces me imagino que la Junta y la montaña pues tomaron su... Se convierten en la zona cafetalera. Perfecto. Pues vamos a la próxima. Vamos, vamos para allá. Pues mira, la religiosidad de Coamo es sorprendente. En un momento dado, Coamo tenía como el triángulo de las Bermudas. Sí. Estaba cubierto por la parroquia San Blas de Illezca que también es la Candelaria. Sí, la Virgen de la Candelaria. Tenía la... ¿Cómo se llama? La Balvanera. El colegio Balvanera tiene la ermita. La ermita que es bien vieja. Sí, de las primeras de Puerto Rico. Tato, tú tienes esa plaza de show. La plaza de Coamo es una plaza de Bermudas. A ver ahora. Yo voy cada rato. Mira, ahí está la ermita de Bermudas. Pero también tenía una capilla a Nuestra Señora de la Altagracia. Había un triángulo sagrado. Guau. Y después, en 1906, 1902, tienen la primera iglesia bautista. Sí. Que está allí en una esquina. Que está en la calle José Ignacio Quintón, pero en nuestra parroquia, la asamblea, se empezó a construir en el 1664. Que si uno va a Coamo, hay que pasar por la plaza porque está preciosa. La plaza de Coamo es nuestro centro. Es nuestro epicentro en la ciudad. Yo voy a hacer actividades cada rato con actividades y eventos. Y vamos a la plaza y la tienes de show. Pues es que Coamo tiene mucho con demasiado. Vamos a ver la próxima. Vamos allá. Y te puedo decir que una de las alcaldías más lindas de Puerto Rico la tiene el pueblo de Coamo. La casa del rey. La casa de alcaldía. De hecho, fue hospital y fue cárcel. De hecho, cuando yo llegué a la alcaldía, yo tenía una compañera, doña Elsa, que había nacido allí. Y había dado a luz a su primer hijo allí. Cuando tú entras a la alcaldía, la primera oficina era la sala de parto. Ah. O sea, que esa alcaldía tiene una historia extraordinaria. Y después fue cárcel. Después, si tú miras por el lateral derecho, cuando la ves de frente en la calle va el Dorioti, vas a ver que sus ventanas eran donde estaban en forma de... Arcos. De Arcos. De Arcos. Era donde tenía los barrotes. O sea, que tenía tres celdas. Perfecto. Brutal. O sea, ese reloj que tú ves en la esquina, tú lo vas a encontrar como un servicio público de los municipios o en la plaza, o en la iglesia, o en la alcaldía. Esa alcaldía se quemó y esta es del 1910 más o menos y es un estilo renacimiento español. Seguimos. Vamos a ver la próxima. Oye, ven. Monumento a la piragua. A la piragua, no al piragüero. Es a la piragua. La forma y manera que la gente de Coamo confecciona los siropes. Dígale, dígale. Este es de Don Pascasio García Padilla. No es familia mía, pero tiene dos buenos apellidos. Ajá. Que fue el que confeccionó el sirop de la piragua. Ya ahora nosotros tratamos de revivir. Y uno de los hijos de Don Pascasio está produciendo el sirop. Perfecto. Vamos para la otra. Es que tiene muchas cosas Coamo. Mira, el turismo en Puerto Rico nace en Coamo en el 1850 con la posada de los baños de Coamo. ¿Qué está tu cuenta? El hotel Baños de Coamo es el primer hotel del país. Ahora mismo quedó destruido por el huracán María. La alimentación de terreno está rehabilitándolo, pero ese salón comedor tiene una historia única. Bello. Los eventos sociales más importantes del siglo pasado eran en ese salón comedor. Ah, pues vamos a ver la próxima. La próxima nos indica que el primer parador que hubo en el programa de paradores de la compañía de turismo para la década del 70 del siglo pasado, uno de los primeros, fue los baños de Coamo. ¿Qué me puede contar? Bueno, la fuente de la juventud que nunca Juan Ponce de León encontró eran las aguas termales de Coamo. ¿Están disponibles ahora mismo? Sí, mirálas ahí, las fotos de la derecha. Son las renovadas, son las públicas, tienen muchísimos minerales, es rica en sulfato, en magnesio. Va mucha gente a visitarnos, de hecho, viene mucho turista de afuera. El agua es caliente, ¿verdad? Caliente, sobre 112 grados consistentemente. O sea, que si uno evacuó, ¿hay que ir para allá? Hay que ir a las aguas termales, a la fuente de la juventud. Y mira los baños antiguos, a la izquierda. Eso fue antes de renovarse, a la derecha y en el medio de nosotros, de la pantalla, son las piscinas nuevas públicas. Tato, todo puertorriqueño tiene que poner en el bosque y en algún momento dado. Tienen que ir a las aguas termales, son curativas. Seguimos, seguimos. Vamos para allá. Pues mira, esto se lo dejo a Tato porque esto es uno de los sitios predilectos de mis amigos allá en Coamo. Potrero Los Llanos, cuéntame, Tato. Coamo tiene el Potrero Los Llanos, es de la familia Maldonado, es el mejor potrero del país, donde se producen los mejores corredores del hipódromo. Fíjate tú que Coamo tiene el primer maratón de Puerto Rico, que es el Maratón San Blas, que es fundador de maratones y es el propulsor del fondismo puertorriqueño. Pero no nos quedamos atrás en el hipódromo. Producimos atletas que corren, pero producimos los atletas que van al hipódromo, que son los caballos del Potrero Los Llanos. Brutal. Mira aquel pura sangre que se veía al fondo. Y las subastas son extraordinarias. La verdad que producen ejemplares de primer orden. Vamos a ver la próxima. El Museo Histórico. Esto es otra cosa, mira. Aquí hay representación de la vida de una familia acomodada en Coamo durante el siglo XIX. Hay pintura, ¿verdad? De don Florencio Santiago y doña Cicita. Don Florencio era el dueño, ¿verdad? Y fue uno de los grandes cuameños que ayudó en muchas de las facetas de la ciudad. Donó terrenos para escuelas públicas como para escuelas privadas, el Colegio Balbanera, la escuela Florencio Santiago que lleva su nombre. El reloj de la alcaldía. El reloj de la alcaldía. Hizo una aportación a la ciudad extraordinaria. Y lleva el nombre de nuestro historiador principal, que es Don Ramón. Ahora mismo estamos terminando la remodelación después del huracán María. Pero ya se puede visitar. Ahora mismo tenemos una exposición de arte. Muy bien. Como dato curioso, en esa sala estaba uno de los comandantes españoles, que vamos a hablar en breve, cuando vino el ejército norteamericano a invadir. Pues mira, Coamo es el único pueblo que yo conozco que tiene un doctor en historia como guía turístico. Luis es un joven extraordinario, humilde, pero con una capacidad intelectual única. Y la verdad que nos sentimos bien honrados de tenerlo allí. Tiene como una docena de libros ya escritos. De diferentes temas. Y una disciplina extraordinaria. Es uno de mis asesores. Que muchas cosas tiene. Mira, la bandera de Héctor. Un país, 78 banderas. Hay que ir a tomarse la foto. ¿En dónde está toda la bandera? Las 78 banderas están en la calle Valdoriotti. Ahora las quitamos esta semana pasada por un anuncio que grabaron de una marca de vehículos. Pero las volvemos a poner ya mismo. 78 banderas en un solo país. Ah, qué chévere. Están las banderas, súper. La calle de las banderas. Las 78 banderas de los 78 pueblos de Puerto Rico. Muy bien. Seguimos, turistólogos. Vamos a poner para abajo. Aquí tenemos entonces al Boulevard Piel Canela. Gente, un medio almuerzo, 5 pesos. Con agua. ¿Dónde tú vayas en Puerto Rico? Con agua. O refresco. Y con refresco. Y no solamente en el Boulevard, el velatado. ¿En cuándo se constituyó? Ya eso se estableció. Hay almuerzo y medio almuerzo. 5 pesos. ¿Qué es para allá? Pero con el medio almuerzo tú te da y te sobra. Te janta. Y el Boulevard Piel Canela es en honor al cantautor puertorriqueño, yo creo de primer orden, de los mejores que ha tenido nuestro país, que es Bobby Capó. Perfecto. Mira, ahí está la casa natal de Bobby Capó y la de... La de Bobby Capó a la derecha y la de José Ignacio Quinto, uno de los mejores pianistas que ha tenido este país y compositores del piano y maestros del piano. Vamos a ver la próxima. Aquí yo me quito el sombrero y Cato va a explicarle porque esto es otra cosa. Casa Bernier. La Casa Bernier ahora mismo la estamos trabajando, la ves en el círculo, la estamos terminando en estos momentos, la reconstruimos completa y gracias a los fondos CIDI Ideal vamos a poderla terminar en estos próximos meses. Ya gracias a Dios salió la adjudicación de la misma. Es una casa extraordinaria, imponente en el medio de la ciudad, en una de las esquinas de la plaza y va a servir para actividades sociales próximamente y alberga, albergó a la familia Santiago, de igual manera a la familia Anselmi y luego al licenciado Efren Bernier que es uno de los grandes aportadores y grandes hombres que nació en nuestro pueblo. Creo que va a tener como 16 habitaciones. En la parte de atrás va a tener 16 habitaciones para una hospedería, es una hospedería urbana. Me encanta. Oye Tato, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Nos encantó que hayas venido, que hayas demostrado todo lo que hay en Cuambo. Y no hablamos de música, Willy Rosario, Bobby Valentín, Junior González. El teatro de Hollywood. El teatro de Hollywood. Las chalcas. Tenemos de los cines, tenemos cine en Cuambo. En el mismo pueblo. En el mismo pueblo con películas de estreno. El mirador del cerro, que es espectacular, que creo que estuviste por ahí hace poco. Que comí, me encantó. Con el placer desde el mirador. El único lugar donde hubo una batalla en la guerra hispanoamericana fue en Cuambo, una hora y media disparándose. Esa es la plaza hispanoamericana donde únicos se enfrentaron a los americanos. Cuando llegaron a Cuambo fue en... Y el maratón. Nos quedamos invitados. El próximo año, 60 años, en el 2022. Y va, y va. 60, la edición 60. Mira, el puente de las flores. El puente de las flores. Eso está pegadísimo. El puente de las flores. Por ahí va Naed, que es de allá. Naed es de esa comunidad. Tato, para la de ese público que ha estado con nosotros y turistólogo, te tenemos que invitar otra vez porque hay tantas cosas en Cuambo. Cuambo es el tercer color fundado, 1579. Sí. Caparra, San Germán y Cuambo. Tienen una historia extraordinaria. O sea que cuantas veces nos quieras invitar, vamos a venir con más historias de nuestro pueblo. Ese está fuerte el aplauso para nuestro alcalde. Tato, gracias turistólogo. Gracias. A tú, Kitty. Yo tengo que ir a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces.